En nuestro recorrido por más allá teníamos que hacer una parada obligatoria para degustar de la famosísima sopa de mondongo. Preguntando en este lugar, el chef nos recomienda el rancho del mondongo. Así es, estamos acá en la entrada de Mazatepe y es una parada obligatoria para usted querido televidente ama de casa que quiere comerse un rico mondongo y comer una variedad de nuestra gastronomía nicaragüense ahorita que estamos ya en fiestas de verano y también de cuarismas que hay platillos como el pescado frito y hay un sinnúmero de platillos y a muchos, a mí me gusta, me encanta el mondongo. Me gusta, me encanta chef. A mí también me encanta, pero me encanta que me separen la verdura. A otras personas les gusta esto con todo incluido. Entonces le hacemos la invitación a que nos acompañen para que ustedes vean la variedad que nos ofrecen acá. Y por supuesto, ahora sí, estamos con la mera mera, con doña Judith Tapia. Muy buenos días, doña Judith. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en este lindo y bello negocio. Para mí, la primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo me ha ido usted? Pues súper, muy súper bien. Estamos bien, gracias al señor, pues con muy buena aceptación de parte de la clientela. Ha sido un éxito. ¿Qué más te puedo decir? Echándole ganas. Me contaron ahí las malas lenguas. Tenés menos de un mes. Empezaron en julio, ¿verdad? Sí, menos de un año. Menos de un año, perdón. Gracias por corregirme. Correcto. Menos de un año tenemos, vamos a cumplir el primer aniversario, el 3 de julio. Y bueno, desde ya le hacemos la invitación, ¿verdad? No se lo pueden perder. Esto se va a poner súper, súper bueno. Bueno, así le hacemos la invitación. Estoy viendo aquí, me tenés el menú, el rancho del Mondongo. Escuchen muy bien, señores. Porque tienen desayuno, doña Judith, tienen desayuno típico, como le digo yo, desayuno nicaragüense. Además tienes boquitas, tienes extras, tienes de todo. Pues la atracción de la casa que sería la sopa de Mondongo, pero ¿cuál es la especialidad? ¿Hay otra más? Sopa de costilla alta. Sopa de costilla alta ha sido la que ha tenido otra sensación. Sí, bueno, la especialidad es la sopa de Mondongo, pero la sopa de costilla alta también ha tenido muy buena aceptación. Está como ahí, una pelea ahí. No, es que así somos los nicaragüenses, nos gusta la variedad. Tenés carnes asadas, cerdos asados, pollos rostizados, tenés de una gran variedad bistec. Bueno, aquí hay de todo. Bueno, aquí no hay excusas, señores, para decir que no. Díganos la dirección a dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados de la antigua gasolinera Petronik, 200 baras al este. ¿Desde qué hora aperturan ustedes el restaurante? Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿De lunes a lunes? De lunes, claro. Siete días a la semana, aquí no hay descanso. Bueno, entonces yo quiero tomarle la palabra, Orlando, te vas a probar esa sopa de Mondongo hoy. Vamos a descubrirle los secretos milenarios de Doña Judith Tapia. ¿No me los quisiste decir? No, eso no se dice. Ah, pero vamos a descubrir. Tienen que probarla. Exactamente, así le hacemos la invitación, querido televidente, a que vengan acá. Antes de entrar a Mazatepe, esta es una parada obligatoria para estas fiestas, mejor dicho, de vacaciones, de verano. Que nos encanta salir mucho de los nicaragüenses. Los que no van al mar, aquí pueden venir, ¿verdad? Esta es la mejor parada que pueden hacer. Además, el clima es espectacular, es fresco. Súper espectacular, muy fresco. Tenemos todas las medidas de bioseguridad por esta enfermedad, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Estamos abiertos. ¿Qué? A unos metros de la carretera, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, Orlando, ponete las pilas. Vámonos, vengan, vengan, que ahora sí vamos a degustar esta riquísima sopa. Adelante. Y aquí ya estamos listos para degustar de esta riquísima sopa de mondongo en el rancho del mondongo. Chef, vea qué divino. Aguacate, cuajada, tortilla y la sopa de mondongo que toda la gente cuando viene de regreso del mar tiene que pasar por el rancho del mondongo. Así es, Karen, por supuesto. Y además está acompañado la sopa por un riquísimo café que doña Judith se encarga de venirlo, tostarlo, molerlo. Y esta es una de las especialidades de la casa que se entrega con esta sopa. Y además no se pierde la tradición de los nicaragüenses de acompañarlo. Algunos caballeros, una copita de ron para acompañar la sopa de mondongo. ¿Con qué vuelvo a acompañar? Yo lo voy a acompañar con café, pero sí sé que es tradicional como güey nicaragüense tomarse su sopita de mondongo con un traguito de ron y con limón. Exacto. Bueno, y doña Judith, yo hoy me siento muy alegre y muchísimas gracias que estoy súper sorprendido como chef. Qué lindo acompañamiento que usted le pone a esta rica sopa. Así es, lo tradicional, que vaya con aguacatito, su cuajada y su tortilla. Y el chile que no puede faltar en la sopa con el limón. Así es, para los amantes del chile. Así nosotros nos despedimos, Karen, en el rancho del mondongo. Yo, Karen, aquí acompañado con doña Judith, muchísimas gracias por dejarnos abrir las puertas de su establecimiento. Gracias a ustedes por estar aquí. Ok, así le hacemos la invitación a usted, querido televidente, que nos está sintonizando en este momento, que pueden pasar en estas fiestas de verano como una ruta turística de verano a detenerse, a tomarse su sopa de mondongo en el rancho del mondongo. Muchísimas gracias. Nos esperamos. Bye. Bye. Bye.